El Centro Médico Zambrano de León también será un catalizador para mejorar al servicio de nuestra comunidad. Como parte del TEC Salud, buscaremos proveer soluciones complejas a nuestra comunidad a través de la ayuda que servimos dentro del Seguro Popular, al cual estamos comprometidos nuevamente. Los médicos y las enfermeras que participamos en los institutos estamos también comprometidos con nuestra responsabilidad social a todos los niveles, un compromiso que hoy volvemos a ser vigente a través de nuestro compromiso con el Seguro Popular. Quienes hemos participado en la creación de este centro vemos en él plasmado nuestro compromiso con México. Esta gran obra fue completada y terminada en una época de gran incertidumbre social, de una gran cantidad de problemas económicos y de inequidad social y de seguridad. A mí me gustaría hacer notar que aún los problemas que tuvimos, la comunidad del tecnológico, los consejeros y donantes mantuvieron firme el compromiso de terminar esta obra. Hoy el Centro Médico Zambrano de León representa lo que vemos como posible en México, que nuestras acciones y obras son mayores a la adversidad que nos enfrenta. Y la verdad creo que este sistema y este centro médico tiene un futuro enorme, independientemente de los servicios que prestará la comunidad, no sólo de Nuevo León, sino del país, y probablemente seguiremos en ese afán buscando que en México hospitales como este puedan proveer servicios médicos de calidad y de primerísima calidad, incluso a pacientes de otros países, señaladamente de Estados Unidos, y que algún día pueda incluso incorporarse al sistema de salud, al Medicare y a otros de Estados Unidos, para que todos ganemos, para que pueda haber servicios mucho más económicos y eficientes prestados aquí, y que eso implique también una fuente de ingreso y de trabajo para mucha gente especializada acá. Así que felicidades a todos, mujeres, hombres, que han hecho posible, aún en los momentos más difíciles del país y de Monterrey, como son los que se están viviendo, o se han vivido, que han hecho posible este magnífico Centro Médico Zambrano de León.